de la mañana con noticias para compartir con ustedes. La violencia sigue en incremento a las nuevas víctimas por extorsiones son una madre y sus dos hijas. Una de las menores sobrevivió, fueron ultimadas por supuestos mareros en la zona C capitalina. Ministerio de Salud de Guatemala reporta 193 casos de personas infectadas con el virus del Zika. Lo más alarmante señalan las autoridades es que estos casos reportados, 38 son mujeres en periodo de gestación, 11 departamentos son los que presentan personas infectadas. Pese a un intento descartado por decretar estado de calamidad en el sector de salud en lo que va de este gobierno, el ministro de salud Alfonso Cabrera asegura que de no decretarse la crisis continuará y no se podrán abastecer los diferentes centros asistenciales. Todo listo para la realización de un nuevo retiro de verano de ciertos ministerios se realizará a partir del próximo miércoles 23 hasta el sábado 26 de marzo en el parque de la industria. Hay participación de grupos de alabanza nacionales e internacionales. En noticias internacionales, tal y como se esperaba, la demócrata Hillary Clinton y el republicano Donald Trump logran la victoria en sus respectivos partidos políticos. Y también hablamos de algunos otros temas importantes en materia deportiva. Ahí lo teníamos entonces, Hillary Clinton se lleva el triunfo en las primarias de ayer. Mientras tanto, en Rusia continúa el retiro del contingente militar que se encontraba ubicado en la parte de Siria. Los militares cumplen a cabalidad la orden del presidente. Siete de la mañana, treinta y cinco minutos, así están las condiciones del tránsito, muy tempranito, Calzarus, del bastante congestionado por lo que estamos observando. Ya se siente el congestionamiento en las principales arterias de nuestra ciudad capital, sí, calles y avenidas colapsadas, reportan algunos. Así que tome su tiempo en consideración, mucha paciencia, pues la hora pico ahora se alarga hasta las nueve de la mañana y nosotros seguimos informándole lo que sucede minuto a minuto. Y nos vamos a esta hora de la mañana con nuestro compañero Julio León que tiene más a esta hora del día. Exacto, hacemos un enlace de nuevo con él, así que muy buenos días Julio, que es lo que tenemos a continuación. Bienvenido. Bueno y seguimos con este importante recorrido en las calles para poderle contar a la gente qué es lo que sucede en este día a día del tránsito vehicular y por supuesto, qué pasa en los distintos puntos de la ciudad. Miren, esto es la calzada San Juan, estamos hablando de la zona 7 a la altura de la décima avenida A. Esto sería, bueno, unas cuadras antes de interceptarse con el trébol y ustedes pueden ver una carga vehicular que yo diría moderada, tampoco es del todo fluida porque sí, pues la presencia de los usuarios de los vehículos sí hace que pues el recorrido no sea del todo fluido, sin embargo, es un punto un poco más fluido que lo que se da en la misma calzada San Juan a la altura de la colonia Montserrat y más viniendo desde el área de Misco, ¿no? Esos puntos sí están un poco más transitados, los acabamos de recorrer hace unos momentos y sí, pues la verdad tiene una carga vehicular un tanto alta. Ahora bien, esta parte de la calzada San Juan, pues como ustedes pueden ver, con un tránsito moderado, si usted lo quiere tomar como una ruta alterna a la calzada Roosevelt, que la verdad sí se encuentra mucho, mucho más congestionada, como lo vimos hace unos minutos aquí mismo en el noticiero. Mucha precaución en la ruta al Pacífico, en el kilómetro 15, ya con una cola pues bastante fuerte, cruce de Vía Hermosa también y Vía Canales, con dificultad en el paso por la fuerte carga vehicular, al igual que en la cuesta de Vía Lobos, la carga vehicular desde las 5 de la mañana se sigue haciendo presente y esto no va a disminuir hasta eso de las 8.30, 9 de la mañana. La ruta El Salvador a la altura del kilómetro 10 dejó, bueno, un vehículo detenido por desperfectos mecánicos que ya fue retirado de parte de la Policía Municipal de Tránsito. Es la información que tenemos para usted y pues por supuesto con toda la energía, con todo el optimismo de aquí de Vía a la mañana para que usted salga con toda esa gana a hacer de esta una mejor Guatemala y usted también tener un día muy, muy feliz. Es lo que le deseamos. Y por supuesto, regresamos con más información a los estudios. Gracias, Julio León, 7 con 38 minutos, sigue la mañana y mucho para compartir este miércoles. Y por acá sigue también la campaña que hemos estado apoyando durante todo marzo. La campaña, el mes. La herencia es la principal causa de sordera en el mundo, aún sin tener antecedentes familiares de ello. En la Fundación Sonrisas que Escuchan favorecemos especialmente a las familias con varios miembros con sordera. Ambos son sordos. De nivel mayor nos dimos cuenta cuando tenía aproximadamente año cuatro meses. Porque no hablaba. Todos los sueños que uno había puesto en una forma de vida se ven completamente destruidos. Ander se implantó cuando tenía tres años ocho meses. Y Ale cuando tenía un año dos meses. Pues es como volver a respirar, como que cuando le dijeron a uno que eran sordos, uno contuvo el aire y se quedó así hasta que ve los resultados. Siete de la mañana con treinta y nueve minutos. Y bueno, vamos a continuar con este tema después de la campaña del mes que planteamos en redes sociales. Exactamente. Seguimos leyendo sus aportaciones, los comentarios de muchos guatemaltecos. Pedro, vamos contigo. Adelante con la información. Siete treinta y nueve de la mañana y seguimos entonces con los comentarios del hashtag del día de hoy. Recuerden, es hashtag BLM noticias y BLM pena de muerte. Seguimos con los comentarios. Ponemos entonces el Facebook en pantalla. Y vamos ahí con los compañeros que siguen escribiendo. Y en el caso de Luis Rodolfo López, nos cuenta. Que hagan un tipo de votación a nivel nacional, ya que las autoridades no se deciden que sea el pueblo de Guatemala que decida. Sí o no. Así de contundente entonces el comentario de Luis Rodolfo. Vamos ahora con Rosana Segura de Hernández. Y nos cuenta. Desgraciadamente, es un mal necesario en mayúsculas. Si no, si existieran muchos países. Y es disuasivo para advertir lo que les pasará si cometen delitos graves. Urge la pena de muerte. Y otro de los comentarios que tenemos en las redes sociales esta hora de la mañana es de Héctor Posadas. Él comenta. De acuerdo con la pena de muerte, no resolverá el problema. Que es integral, pero permitirá que más personas honradas sigan viviendo. Así que seguimos entonces siempre con los comentarios. Muy pendientes en las redes sociales de BLM noticias. Recuerden, para poder accesar y para poder comentar aquí todo lo que ustedes piensan, tienen que usar el hashtag BLM noticias y BLM pena de muerte. Seguimos con más chicos esta hora de la mañana. Gracias a toda la gente que participa a través de redes sociales. Y seguimos el recorrido, Anissa. Ya el último que hacemos por toda Guatemala con el pronóstico para hoy. Las noticias del clima. 7 de la mañana, 41 minutos y sí, seguimos hablando del clima y lo que nos espera para el resto de la jornada en todo el territorio nacional. Colocamos en pantalla entonces ese listado de departamentos para conocer cuáles son las temperaturas máximas y mínimas para el resto del día. Alta Verapaz, Baja Verapaz, Chimaltenango, Chiquimula y Petén. Temperaturas que bajan a los 12 grados en Alta Verapaz y Chimaltenango con máximas que oscilan entre los 25 y 28 grados centígrados. Cielos parcialmente nublados para Chimaltenango y Chiquimula y sale el sol en el resto de departamentos. El progreso Quiché, Escuintla, Guatemala y Huehuetenango baja la temperatura a los 8 grados en Quiché y Huehuetenango con máximas entre 27 y 28. Ciudad de Guatemala 27, 16 y sube la temperatura a los 31 grados en Escuintla con mínimas de 20. Este recorrido nos lleva hacia Izabal, Jalapa, Jutiapa, Quetzaltenango y Retaluleu. Baja la temperatura a los 10 grados en Quetzaltenango con máximas de 24. Sube la temperatura en Izabal con 32, 22 y Retaluleu con 34, 22. A este listado se suma también Zacatepeque, San Marcos, Santa Rosa, Sololá y Xuchitepeque. Vemos temperaturas para San Marcos de 23, 11, Sololá con 23, 10 y Santa Rosa con 27, 16. Finalizamos entonces este recorrido por los departamentos con Totonicapán y Zacapa que aparecen en estos momentos en su pantalla. Vamos a colocar entonces Totonicapán, temperaturas máximas de 25, mínimas de 8 y Zacapa con 34, 17. Los cielos permanecen parcialmente nublados para el departamento del occidente. Son las 7 de la mañana con 42 minutos. Continuamos con más información. Azúcar de Guatemala, apoyando los objetivos del desarrollo sostenible, presentó. Gracias, Lorraine. Ahora continuamos con más. Tenemos prensa libre y trae otras portadas interesantes. Vamos. Mundo Económico a esta hora de la mañana con más información. Norma no tendrá más reglamento, sigue migración en el Istmo, dice la noticia. Y hay otra más. La economía internacional nos muestra lo siguiente. Vemos allí esta información que compartimos con ustedes. Ahí está, aprobadas medidas en favor de Cuba y una noticia más que tiene que ver con esta información. Capo usó azafatas para lavar dinero. Grupo trabajaba para el cártel del Chapo Guzmán. La red operaba en una aerolínea colombiana. Y la caricatura del día que no puede faltar. Allí vemos lo que piensa Fó de este debate. Prinza Libre presentó. Y continuamos con más ministerios, con más información, con más noticias. Vamos a conocer que esta Semana Santa se va a realizar una importante actividad. Como en los últimos años consecutivos, una nueva edición del Retiro Internacional de Verano 2011. Año de la Abundancia. Este va a ser una pasión de distintas personalidades que estarán, bueno, sumándose a este gran encuentro. Predicadores y grupos de alabanzas del país y del mundo estarán participando de esta actividad. Y tenemos más información de nuestro país. Hablamos de la agenda, lo que se espera para mañana jueves 17 de marzo. Y es que llegará a Guatemala el ex beisbolista profesional cubano Adrián Hernández, el duquecito, quien impartirá charlas a los preseleccionados de la Liga Pequeña de Béisbol. Galvez Obral y la Liga Javier también firmará un convenio de colaboración para becar a niños guatemaltecos con el fin de que terminen sus estudios en Orlando, Florida, esto en Estados Unidos, en la Academia del Duquecito, y seguir allí especializándose en este deporte. En su página de Facebook, el pelotero comentó que se encuentra emocionado por la visita, afirmando que después de 15 años regresará al país que le abrió las puertas cuando abandonó su hermosa Cuba. Gracias mi linda Guatemala por esta invitación, estoy emocionado de compartir lindos momentos de mi vida con ustedes, principalmente con los niños. Para el presidente de la Liga Pequeña de Béisbol, Galvez Obral, Giovanni Morataya, la llegada del cubano representa un logro, ya que con el duquecito se tendrá apoyo como nunca antes visto en Guatemala. Hernández dará seguimiento desde Estados Unidos y estará dando becas a entrenadores para que se especialicen en este deporte de la bola rápida. Bueno, y con la carrera del niño en la que participaron más de 1.200 niños de preprimaria en Ministerios de Educación a través de la Dirección General de Educación Física, justamente inauguraban los Juegos para el 2016 en los campos de Villahermosa y San Miguel Petapa. Alumnos de 10 escuelas de Villahermosa, 1 y 2, y Prados de Villahermosa, todas colonias de San Miguel Petapa, corrieron, saltaron, jugaron durante la primera jornada de esta recreolimpiada de la región sur del Departamento de Guatemala que finaliza el próximo 17 de marzo. Según el jefe del Departamento de Recreación, el objetivo se cumplió. Realmente fue muy interesante ver a todos esos niños jugando y divirtiéndose. Bueno, vamos vuelta de página, completamos el recorrido por las noticias del país, pero hay más del mundo. Tenemos que salir de nuestras fronteras con estas noticias. Adelante. Bien, iniciemos en nuestro recorrido ahora por las portadas del mundo y en este caso vamos entonces con la portada de Grama, el periódico de Cuba. Lo tenemos entonces en pantalla y nos cuenta UNICEF por promoción de la lactancia materna en Cuba. Además de los existentes, se prevé la apertura hasta el 2018 de otros tres bancos de leche en Sancti, Espíritus, Cienfuegos y Matanzas. También tenemos ahí en pantalla la noticia, celebran el 138 aniversario de la protesta de Baraguá. Recuerdan el hecho en su histórico escenario. Fieles al legado a nombre del pueblo cubano, un destacamento de las FARC colocó al pie del monumento una ofrenda floral dedicada a Antonio Macio. También diagnostican primer caso de transmisión autóctona del virus del Zika en el país. Y por último, Estados Unidos anuncia una nueva ronda de medidas que modifican algunos aspectos de bloqueo. Esto es entonces alguna de las noticias que tiene Grama, que es el periódico entonces de Cuba. Fuerzas de seguridad turcas y militantes kurdos se enfrentaron en la principal ciudad del suroeste del país a días después del cruento atentado que dejó a más de 30 muertos en la capital y que el gobierno adjudica al movimiento rebelde. Veamos la nota. Las autoridades turcas impusieron un toque de queda en varios sectores de la ciudad de Diyarbakir, al sureste del país.